Música Tú mira al tío que me acaba de avanzar y el tío bola avanzado, escucha la van Eh, después ya hay un accidente, si nos atropellan, eh, sí, esto está muy bien, evidentemente no se puede Pero hay cada gilipollas en bici que es pa cagar Míralo, míralo gilipollas, es que hay que ser gilipollas, eh, mira, mira, ¿ahora qué? ¿ahora qué?